Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jasmine Rodríguez, soy instructora y estoy aquí para hacerte una atenta invitación. Próximamente estaremos en nuestro programa Reportando para el Valle, donde te mostraré un poquito de ejercicios, un poquito de lo que es la disciplina del fitness en diferentes ramas. Aquí en San Diego, California, Reportando para el Valle. Jasmine.